Un informe sobre el contrato de comodato número 001 del 6 de diciembre del 2017 solicitó el Consejo de Valle Dupar al gerente de Dupar por iniciativa de los corporados Alex Pana y José Gómez. El mencionado contrato de comodato es el que suscribió a la Administración Municipal con la Fundación Comunitaria Un Nuevo Amanecer Empresarial por un término de tres años entregando un terreno de 11 hectáreas ubicado en Amaneceres del Valle. Este tiene como objetivo diseñar, construir y adecuar el parque ecoturístico ecosostenible en la Laguna del Tarullal para brindar un espacio de recreación, generar cultura amigable con el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Para este informe se invitó al gerente de Dupar, José María Gutiérrez Baute para que en la sesión ordinaria del día miércoles 19 de junio a partir de las 7 de la mañana rinda un informe sobre los avances y el desarrollo del cumplimiento y ejecución del contrato en mención. Asimismo, el representante legal de la Fundación Comunitaria Un Nuevo Amanecer Empresarial al personero municipal, medios de comunicación y comunidad en general.